bienvenidos soy sergio arias moreira y es un placer estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad para entregarles mi poesía titulada poesía con corona las habitaciones de mi amor bienvenida seas musa de mi vida abierta tengo el alma de lunes a domingo las puertas las arranqué de cuajo para esta tu llegada no quería que hallaras trabas ni cerrojos y pudieras a voluntad hacerte de este hogar que va conmigo y que es tu casa las ventanas de mi ser tienen libres las horas sin postigos que tapen el sol de tu venida ni relojes de arena con esquinas por eso entra no más y échate en la cama descendida de mi amor enano que por vos se volverá gigante aquí está mi ternura sin domesticar pero perfecta para que cure tus dolores y los míos habrán de recibirte en coro mis palabras y también mi silencio y acariciarán tus recelos mis te quiero podrás contar conmigo cuando quieras cuando quieras hundir tu cabeza debajo del esternón y las costillas que me ciñen y tocar mi palpitar enamorado desde adentro desde mí hasta tus latidos sentada en estas piernas que son tuyas puedes contar conmigo en estos aniversarios de mi enero en los miles de años que nos siguen y en tantos calendarios que sumarán los besos esta es tu casa este es mi corazón que te buscaba en toda la poesía de mis siglos por eso me tendrás cuando estés triste cuando rías y aplaudas tu alegría cuando emocionada encuentres tu esperanza y la fe se multiplique en tu sonrisa tendrás mis brazos como cuna si algún silencio mudo ataca tus palabras yo seré desde mi pequeñez el protector de tu templanza puedes contar conmigo aquí tienes mis manos para aferrar las tuyas para guiar tus sueños aquí también mis dedos para surcar tu cuerpo y sembrar de caricias la tierra de tu encanto aquí me tienes soy tuyo te entrego la piel que cubre mi desnudez para arroparte de luz si tienes frío para encenderte de sol en los inviernos y encuentres en mis poros de verano el agua de mi esencia mi primavera es tuya porque tus flores florecerán conmigo y tendrás una diadema de colores en el pelo y mariposas en el vientre puedes contar conmigo puedes iluminarme los rincones que yo te cubriré en días lluviosos del otoño y no permitiré que las tormentas se te cuelguen de los ojos ni descarguen nubes que te inunden ven siéntate conmigo acuéstate en mi cielo déjame bordarte de besos la ilusión del día permite que mis labios te recorran los deseos para mañana amanecer unidos al futuro del tiempo que nos llama esta es tu casa habítame de lleno haz la mudanza de tu cariño eterno de tu belleza en trance de tu alegría plena de tus cambiantes meses de tu razón divina bienvenida seas querida reina de mi existir alma del alma mía